El Hospital de la Niñez Oaxaqueña atiende en promedio 500 pacientes mensualmente en sus distintas especialidades. En el 2016 dio atención a 27 mil menores. Cáncer en niños es la principal causa de atención. El principal van a ser los prematuros, los recién nacidos que nacen antes de tiempo con síndrome de dificultad respiratoria, con alguna malformación congénita y pues obviamente los niños con cáncer son los que nos absorben más días cama. ¿Por qué hay un aumento en niños con cáncer y por qué un aumento en la tasa de mortalidad infantil? La directora del Hospital de la Niñez Oaxaqueña, Rocío Arias Cruz, lo explica. En niños con cáncer la tasa de mortalidad pues todavía la tenemos dependiendo del tipo de cáncer, porque hay cánceres que si se detectan a tiempo y se hace una cirugía pues podemos quitar la mayor parte del tumor y darle quimioterapia y mejoran y se curan. Pero en el caso de las leucemias, pues por los grupos de edad en que se presenta, pues la mayoría son de alto riesgo y a veces, y bueno, y las condiciones de malnutrición que vienen los pacientes hacen que no toleren pues el tratamiento de quimioterapia y pues incrementa la mortalidad. Con imágenes de Azael Guevara, información de MBM Televisión.